Oración de la mañana, con la carta del Padre Pío para ti de hoy, 8 de abril, meditando, Romanos 7, 24. Te pedimos que coloques abajo en los comentarios esa necesidad de petición para colocarla a los pies de Jesús bajo la intercesión del Padre Pío. E iniciamos este día con la oración que el Padre Pío hacía diariamente. Sagrado Corazón de Jesús, purifícame, Espíritu Santo vive en mí, Santísima Trinidad llega a mí. Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí. Mi pasado lo confío a tu misericordia, mi presente a tu amor, y mi futuro a tu providencia. Amén. Hoy nos toca leer un fragmento de la carta dirigida a Rachelina Russo. Antes de empezar a leer la carta, invoquemos al Espíritu Santo, diciéndole, Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Amén. Dame acierto al empezar y perfección al terminar. Amén. La carta dice así. No perdáis el ánimo por las pequeñas imperfecciones. Procurad estar siempre vigilantes sobre vosotras mismas para no faltar, pero si os dais cuenta de que habéis faltado, no perdáis el tiempo en lamentos inútiles. Arrodillaos ante Dios, avergonzaos de vuestra poca fidelidad, pedid perdón a nuestro Señor, renovad el propósito de estar más atentas en el futuro y, después, levantaos enseguida y seguid adelante por el camino donde yo os he puesto. Convenceos, amedísimas hijas, de que las caídas y los pequeños movimientos de las pasiones son inevitables, mientras estemos en esta vida. Porque en relación con esto, el gran apóstol San Pablo exclama al cielo. Pobre de mí, que infeliz soy. Hay en mí dos hombres, el viejo y el nuevo, dos leyes, la ley del sentido y la ley del espíritu, dos actuaciones, la de la naturaleza y la de la gracia. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Oremos juntos. Sábado santo, sábado de esperarte, sábado de esperanza y regocijo, pues pronto vendrás. Amado Dios, los primeros rayos del sol de esta mañana, anuncian la llegada de un nuevo día que gracias a ti, estará lleno de posibilidades, para ser mejores y poder trabajar con amor y esperanza por todas nuestras metas. Señor, hoy con muchísima dicha, te doy gracias por tu amor, por tu bondad. Tú llenas mi vida de hermosas bendiciones y siempre me das todo, incluso más de lo que necesito. Gracias Señor por este sábado de gloria, gracias por la salud, gracias por la vida, gracias porque me das la posibilidad de llevar el pan a mi casa, a mi mesa, a los míos. Te pido, Padre Celestial, que me des sabiduría para valorar cada uno de los regalos esenciales que cada día recibo de ti y la gracia de tener un corazón noble que pueda compartir con los demás. Amado Dios, por favor entra en mi vida, oriéntame, inspírame y permíteme ser un instrumento de tu obra. Cúbrenos con tu mano, llévanos bajo tus alas, y por favor aléjanos de todo mal, de toda tristeza. Nuestras ilusiones y nuestras esperanzas están puestas en tus santas manos, porque confiamos en ti y en tus designios. Amado Dios, cada día que pasa necesito más de ti, en tus benditas manos pongo este sábado santo, y espero con la mayor esperanza este domingo de resurrección. Permite que nunca nos falte salud, amor, paz y tu hermosa bendición. Amén.